¡Bienvenidos a ASMR Horror! Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado El monstruo del hospital Silent Hill De vez en cuando nos baja la nostalgia por revivir verdaderas obras maestras Videojuegos de antaño que marcaron nuestros seres Muchos como una experiencia grata o en este caso como una siniestra y agudamente confeccionada pesadilla Un hombre de mediana edad corre sin descanso por un pueblo fantasma sumido en la niebla Obvias edificaciones parecen abandonadas desde tiempo incalculable Busca a un ser querido de quien se separó instantes atrás tras tener un accidente automovilístico Al despertar aturdido se encontró lleno de preguntas y junto al asiento del copiloto vacío vio la puerta abierta Salió entonces y se halló en medio de este pueblo dotado de una atmósfera espectral Acaba de distinguir una silueta que está seguro de que es de su ser querido Y sigue tras su rastro De esta manera empieza Silent Hill Introduciéndonos a Harry Mason Que sigue la pista de su hija Cheryl En el pueblo que da nombre al título, traducido como colina silenciosa Me recuerdo como un infante jugándolo, tras lo cual quedé con una especie de trauma Pero ahora, a unos cuantos años de aquello, vuelvo a hacerlo Con el ánimo de enfrentar mis temores y disipar enigmas inconclusos Para ser más preciso, el del monstruo del hospital Por eso, saqué mi antigua Playstation del armario La desenvolvé y puse el CD Afortunadamente, todo funcionaba como la primera vez Pese al olvido en que la tenía En mi pecho, más que alegría, había una dosis de misterio Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal de la sala de estar procedentes de la noche Había una quietud general, estaba solo Y tras la acostumbrada animación del rombo naranja de Sony Apareció la pantalla de título Con las inmovibles letras de Silent Hill Que sin embargo, causaban en mí una sensación difícil de explicar Una leve intranquilidad Oprimí Start y escuché ese brusco sonido repentino Que indica el inicio A continuación, el lapso de carga y el principio de los juegos ya mencionados Debo dar unos cuantos datos para aclarar mejor el objetivo que me llevó a iniciar una nueva partida en este juego de otra época Aparte de las razones evidentes de su atmósfera historia, que lo hace en una obra de arte Sucede que, cuando jugaba hace años, una vez indagando en internet Me enteré en algún foro seguramente, no recuerdo De que en el hospital de Alchemilla existía un supuesto enemigo oculto La información estaba en inglés Y como no me manejo mucho en el idioma, solo entendí lo básico Hablaba de que al parecer en el sótano secreto del recinto se encuentra un jefe o monstruo de final de nivel Pero cómo encontrarlo era un misterio Solo se decía que para derrotarlo había que emplear nada menos que el cuchillo El arma más difícil de usar y posiblemente la más débil Este rumor me rondó por la cabeza varios días, quizá meses Y como soy persistente, recuerdo que pasé mucho tiempo en el hospital de Alchemilla Sin guardar la partida ni avanzar Solo dando vueltas y buscando pistas para dilucidar esta intriga Probablemente, debido a dicha obsesión, caí enfermo una semana Porque por jugar muchas horas me daba fiebre Incluso puedo visualizar como si fuera ayer un sueño que tuve Era la escena en que Harry y Lisa, la extraña enfermera del hospital Hablan sentados de frente Pero en vez del protagonista estaba yo mismo en la silla Lisa se acercó y me dijo ¿Puedo decirte dónde se encuentra aquel monstruo? Sí, ¿dónde? respondí ansioso Pues no deberías ir a ese lugar, es terrible No podrás salir nunca más Y en ese instante sus palabras se escucharon como un eco Nunca más Se desvanecía con lentitud Así como la figura de ella Se tornaba fantasmagórica hasta que la silla quedó desocupada Y escuché de nuevo como una voz distante en el sótano Después, desaparecía todo y desperté En la nueva partida, después de pasar la horrorosa escuela primaria Midwich Donde se pelea con aquel lagarto capaz de devorarte de un solo mordisco Llegué por fin al hospital A partir del cual la historia cobra bastante fuerza Pues aunque Harry no ha vuelto a ver a Jerry Terribles secretos del pasado ligados a aquel lugar Comienzan a despertar Luego de encontrarme con el Dr. Cosman Y tomar el elevador Donde en contra de toda lógica Aparece un enigmático piso cuarto Ingreso una vez más al otro mundo Donde las paredes parecen oxidadas y salpicadas de sangre Así como mi propia sangre recorre en una oleada mi cuerpo Y enfrentó de nuevo los temores que desde la infancia me asaltaron Pero ahora había una diferencia Asegurado con nueva información Estaba decidido a encontrar al monstruo Aunque fuera tan terrible como mi propio sueño me lo advirtió Tras varias horas seguidas dejé el juego en pausa Habiendo llegado al siniestro sótano Y me levanté a beber un vaso de agua Pues sentía cierto ardor en la frente Debo continuar, me dije Ahora que llegué al sótano y estoy tan cerca No puedo detenerme Pero el vaso resbaló de mi mano Cuando me atacó un fuerte dolor de cabeza Eran las cinco de la mañana Y no había hecho más que jugar por varias horas Debía juntar valor y continuar Aunque me desmayara en el proceso Por falta de energías Dejé el vaso Tomé algo ligero de comer Y volví a sentarme frente a la consola Tenía perfectamente claro lo que iría a hacer ahora La pantalla mostraba el inventario Oprimí Start y reanudé No sé cuál fue la causa de lo que ocurrió en ese momento Y tampoco recordaba haberlo experimentado antes Pero escuché un rugir monstruoso y algo agudo Procedente de algún área que jamás había alcanzado Sentía un escalofrío Pero las ansias crecían en mí No sabía cómo Pero estaba seguro Que hallaría que el enemigo oculto en las sombras Tomara el esfuerzo que me tomara Aunque me pasara la noche en ello Al final del corredor Punto a una silla de ruedas Hay una puerta con barrotes Imposible de abrir Tras ella tinieblas Pero se alcanzaba a ver una parte del suelo Lo cual sugería que podía haber un área sin explorar Que de ser posible el ingreso Era probable que guardara algo Mi principal sospecha era que el monstruo yacía allí Repito, nunca supe De que alguien lo hubiera encontrado El juego no lo menciona Y si me enteré De su presumible existencia Fue por un rumor Pero había una corazonada en mí Y sin explicación Estaba subocado Desplace a Harry a la esquina del muro de la puerta con barrotes Buscando quizá algún error del juego O pasadizo intencional Algo que me permitiera atravesar la pared Sentía la presencia del enemigo Su respiración Ya no sabía si era parte de los efectos O mi mente empezaba a alucinar De pronto Sentí como una cuchillada dentro de mi cabeza Y caí con dureza al suelo Con un temblor general en el cuerpo Me había sobrepasado Mucho esfuerzo mental Mi cabeza iba a estallar La vista se me tornó nublada Abrí los ojos Alargué la mano al control Y sentándome lentamente seguí Pero había cambiado Ahora mostraba una escena Estaba en un lugar desconocido El suelo enrejado En el centro Se encontraba una masa repugnante Con filamentos viscosos Como una crisálida Y en el centro Tenía un bulto con forma humana Envuelto por la piel De tono oscuro de la que estaba compuesta Hacía ruidos como gruñidos El corazón Me latió con fuerza Por fin Había llegado hasta él Este era el monstruo del hospital Alchemilla De pronto emergió de las sombras Daria Gillespie Y sostuvo un diálogo con mi personaje Sin duda eres bastante persistente No imaginé que llegarías hasta aquí El ritual está casi completo El monstruo está a punto de despertar ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está Cheryl? Si no me lo dices ahora Me veré forzado A dispararte Este sector secreto del sótano del hospital No debería ser descubierto por ti Esa despreciable enfermera Dice a Garland Seguro que ella te lo dijo todo Pero si has venido a buscar una muerte terrible A manos del monstruo Pronto la encontrarás Tu sacrificio Será una llama que alimentará el poder de la orden Dijo Dalia con una voz Aciaga y volvió a ser tragada por los brazos de la oscuridad En ese instante En ese instante se oyó un gruñido del monstruo Y la cámara lo enfocó En su centro Aquel bulto con forma de cuerpo humano comenzó a moverse De una forma perturbadora Y se oyeron gritos ahogados Enseguida La secuencia acabó Y me hallé frente a él Mientras una música de tensión Emergía de a poco Hasta que con claridad se escuchó el sonido violento de unos tambores No sabía qué hacer Con la pistola equipada Efectué varios disparos Y pese a que parecía darle No saltaba sangre Algo me decía que eran inútiles De la parte inferior de su cuerpo salieron unos seres como enormes babosas negras Que se arrastraron hacia mí Una me murció y la maté con disparos Abrí el inventario Y enseguida debí curarme con una ampolla Pues había dejado a Harry con el mínimo de salud Debí defenderme con tiros Se me acercaban en masa Pero la batalla me tenía en un extremo estado de alerta Sentía martillazos en la cabeza Los tambores sonaban estridentes Estaba realmente mal Iba a desmayarme en cualquier momento Pero tenía que terminar Recordé que tenía el cuchillo y debía usarlo Lo equipé Y me lancé corriendo al monstruo Le di varias cuchilladas Y sus croñidos Delataban que ahora sí lo estaba dañando De repente Creo que lo derroté Emitió un último ruido desgarrador Y la pantalla se cubrió de blanco Mis ojos se cerraron Y no pude sentir más que mis manos Que soltaban el control contra su voluntad Tras unos segundos Recobré la conciencia Se mostraba la pantalla de guardado Al intentar salvar la partida Me decía Esta partida está corrupta Comenzar nueva partida No había más opción que aceptar Me sentí decepcionado y furioso Al perder el progreso que tanto esfuerzo me había costado Los días siguientes me quedé en cama Me sentía enfermo Quizá por el grado de obsesión Al que me llevó al juego Por el esfuerzo Tanto mental como físico Que le había dedicado estas semanas No quise volver a tocarlo Sin embargo Cuando me sentí un poco mejor Le di una última oportunidad Lo único que quería ver Era dónde había quedado Inicié la nueva partida guardada En el archivo anterior Y sorprendido Comprobé que inició en la escuela Midwich Allí estaba yo En medio del pasillo Sin introducción ni nada Lo primero que hice Fue correr a la puerta de la oficina Y la abrí Seguido una secuencia Apareció de cerca el rostro de Lisa Gardner Sentada con una expresión Muy compungida en el rostro Y me hablaba Parecía estar a punto de derramar lágrimas Y tenía las manos una sobre otra Como en un ruego Su voz lastimera Y baja empezó a decir Harry, ¿por qué lo hiciste? Lisa, murmuró mi personaje Te dije que no fueras al sótano Ahora te perseguirá No te dejará en paz hasta arrastrarte al infierno Hasta que seas como yo Añadió con voz intranquila Y rompió en llanto Mi personaje intentó calmarla Pero ella levantó la vista Y mirándome fijo repitió Hasta que seas como yo Allí terminó la secuencia Y la oficina apareció vacía Como de costumbre Así sin más Exploré la escuela un rato Y el juego siguió su curso normal Nada cambiaba Frustrado, me puse de pie Y me retiré a mi cuarto No quería volver a saber de silencio En un largo tiempo Por la noche Acostado Pese a que estaba a temperatura normal Sentía un calor intenso El despertador Con sus números rojos Marcaba las tres También me acompañaba Un miedo agudo No sé por qué Pero me sentía agobiado Como en una crisis de pánico Pronto empecé a sudar frío El ardor Se me concentraba en el estómago Por lo que Como una intuición Tiré con rapidez de las sábanas Y lo que encontré Me puso la piel de gallina No podía creerlo Tenía encima A una de las narvas negras Succionando mi piel teñida de sangre Lancé un grito E intenté arrancarla de mí Al conseguirlo Con una mano en la herida Sintiendo extremo dolor Me calcé las zapatillas Y las reventé en el suelo Entonces Me puse de espaldas contra el muro jadeante Oí un alarido descarrador desde la planta baja Corrí a ver qué ocurría Con el corazón pegado al pecho Allí En el centro de la sala de estar Estaba el monstruo El monstruo del hospital La sala se hallaba oscura Como en una horrenda pesadilla Y los rastros viscosos de aquel ser Se podían ver por todas partes Junto a las larvas Sus asquerosas crías Inmóviles y amenazantes Y de repente Su forma como de crisálida se abrió Donde estaba en el centro Aquella cosa con forma humana atrapada Que se revolvía de manera inquietante Y al quedar al descubierto no pude creerlo Caí de rodillas Y el pavor absoluto Recorrió todo mi cuerpo Como una descarga eléctrica Era yo mismo Quien estaba allí No resistí más Me desmayé Y sentí como los ruidos del monstruo Se desvanecían con lentitud Hasta ahora Nunca sabré si fue real o no Pero lo único que puedo hacer Es dejarlo anotado en esta libreta Y a los que les ha llegado mi experiencia Solo una cosa les puedo advertir En cuanto a aquel sótano macabro del juego Nunca indaguen demasiado en ese lugar Porque guarda secretos terribles Y atrocidades Que por su salud mental En ningún caso Deberían ser vistas Gracias por tu tiempo Si te gustó Suscríbete para más Hasta el próximo vídeo